Las criaturas, oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Quien no tiene ser juntáis con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis vuestra nada. Este lenguaje del espíritu es tan malo de declarar a los que no saben letras como yo. Que no sé cómo acertar a explicarme. No sé. Pero yo os aseguro que lo vi. Estaba junto a mí. Y claramente lo sentía. ¿Cómo lo ha visto? Con los ojos corporales no. Aunque los tenía abiertos. Pero era... era una evidencia fuerte. Algo así como... como cuando sentimos la lumbre del sol estando de espaldas a él. O alguien que se nos acerca por la noche y respira. ¿Y quién le dijo que fuera Jesucristo? Él mismo me lo dijo muchas veces. Pero antes de que me lo dijese, ya se había impreso en mi entendimiento que era él. Y antes de eso, me lo decía y no lo veía. Pero estaba a mi lado. Al lado derecho. No puede haber semejante visión. Yo también estaba ignorante de que la pudiera ver. Por eso tuve temor al principio. Y no hacía más que llorar. Pero luego sentí un gran regalo. Y ya no tenía temor. Veo que no me creéis. ¿Y cómo voy a creerla? No sé qué puedo hacer para convenceros. Ni yo para que me obedezca. Os obedezco en todo. Pero no puedo mentiros. Y ni depende de mi voluntad que el Señor se digne visitarme, ni yo puedo dejar de complacerme en ello. ¡Basta! Pues no hay más que obstinación y vanidad en esa arrogancia. Pero siendo tanta, lo único que deduzco claramente es que no me necesitéis para nada. ¿Quiere decir que no vais a volver a confesarme? ¿De qué sirve? ¿Adelantamos algo? Y sin embargo, padre, yo necesito guía. No es eso lo que da a entender vuestra actitud. Y más le digo, si se empecina en ello, difícil será hallar a alguien que la quiera confesar de ahora en adelante. Porque a nadie le gusta que le den lecciones. ¿Lecciones? Pero si yo solo busco la verdad. Una monja de la encarnación me ha solicitado como confesor. He oído decir que la conoce. ¿No será Teresa de Ahumada? Ella misma. La gente me da cerca de ella los informes más contradictorios. ¿Qué opina vuestra reverencia? Yo la conocí de niña. En vida de su madre, que en paz descanse. Y entonces no podían hacer carrera de ella. Luego, la he visto poco. Pero oír hablar, naturalmente. Si no hace otra cosa, quedar que hablar. Yo que vuestra reverencia. Ni se me ocurriría encargarme de un caso así. ¿Y por qué? Si no es indiscreción. Indiscreción ninguna. Es un secreto a voces. Las veces que ha mudado esa mujer de confesor, ya no se pueden ni contar. Por algo será, ¿no? Y a todos los ha traído por la calle de la amargura, con sus extravagancias y sus empelecos. Como no sean de contento, la Inquisición va a tener que tomar cartas en el asunto. Sin embargo, ¿y quién se hace lenguas de su santidad? En fin, haga lo que quiera. Pero mi opinión es que se desprestigiaría vuestra reverencia. Y al final no le traería más que problemas. No es una de aquellas carmelitas que vienen por allí. Me parece reconocerla por los andares. Sí, justo. Es la misma. Disimule. Para mí sería muy violento. Vamos. Esa ya entra aquí como a pedir por su casa. Como tiene gula de la priora. Un día nos la van a poner a predicar. ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba... Estaba acá de mí. Hacia el lado izquierdo. No era grande, sino... Sino pequeño y muy hermoso. El... El rostro tan encendido Que se diría de los ángeles muy subidos Que parece todo se abraza Debe ser de los querubines Que sus nombres no me los dice Veíale, veíale en la mano Un dardo de oro largo Y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego Que me metía por el corazón Y que me llegaba hasta las entrañas Luego, al sacarle Parecía que se las llevaba consigo Y que me dejaba abrasada en grande amor de Dios Es tan grande el dolor Y tan excesiva la suavidad que me pone Que no cabe desear que se me quite No, no es un dolor corporal Sino espiritual Aunque no deja de participar el cuerpo Y aún bastante Es un requiebro tan suave que pone entre el alma y Dios Que suplico yo a su bondad Lo de a gustar a quien pensare que miento Yo sé que no mentir No, no, no es un dolor corporal Y de a gustar a quien sabe que no es un dolor corporal ¡Ya te voy a dejar la muralla! ¡Ya te voy a dejar la muralla! ¡Ya te voy a dejar la muralla! Bienvenida a esta casa, Fray Pedra de Alcántara. Doña Guiomar me lo decía siempre, que si vuestra paternidad pudiera oírme, no me tendría por farsaria. Pero estaba ya tan descorazonada. Me causa mucha lástima su situación. Quien la tenga por farsaria, hija, es que no sabe mirar con los ojos del alma. Si no es la fe, no puedo imaginar cosa más verdadera, ni en la que más se pueda creer que lo que he oído de su boca. Os lo he contado todo, todo tan mal, tan desmañadamente. Por eso mismo, hija. Por eso mismo. Por eso mismo. ¡Eh! ¡Eh, Fray Pedro! ¿Que no es por ahí? ¿A dónde vais? ¿Que a dónde voy? No sé. ¿No buscabais la salida? Posiblemente. Es por aquí. Quedad con Dios, hija mía. Tenga cuidado vuestra paternidad. Es el signo de Lucifer. Nos va a venir una catástrofe. Es un castigo por el estrago que hacen los luteranos. Los cometas que pasan por la tarde no son de tan mal agüero como los que pasan en pleno día. Si se toma enseguida agua bendita. O también dicen que rezando el responso. A mí me parece muy hermoso. ¿Qué puede traer de malo? No sea ignorante, ni hable de lo que no sabe. Sabe más que ninguna. Porque tiene el corazón limpio de superstición. Es vana temeridad querer atribuir a las estrellas cosas de las que no pueden ser causa. Con que ni vayan a tomar agua bendita, ni recen responso alguno. Que sobradas ocasiones de más fuste tendrán para hacerlo. Vengan todas aquí. Y olvídense del dichoso cometa. Miren la proclama que nos dirige nuestro soberano Felipe II. Que Dios guarde. Bien sabéis en el estado en que se hallan las cosas de nuestra religión cristiana. Y especialmente en la nación de Francia, tan vecina a estos reinos. No veo ya bien. Ni hace la calidad de seguir. Encargamos mucho proveáis en todos los monasterios religiosos de vuestra orden. Que también se tengan especial cuidado de hacer oraciones y plegarias pidiendo a Dios nuestro Señor con toda eficacia por la unión de dicha religión. Y que en los dichos monasterios se hagan procesiones como se han hecho otras veces. ¿Aquí hay alguna que se podía aplicar el cuento? Y otras que podían callar. Vaya. Ya le salió nueva discípula. Todo sea por Dios. Quería darle las gracias por dejarme traer a mis sobrinas. Lo único que siento es no poderlas alojar en condiciones. Pero ella sabe cómo estamos. Tendrán que dormir en su celda. No importa. Es muy espaciosa. Estará bien. Gracias. Gracias. Gracias.